¡Señor! ¿Será para mí una roca de revuquio, donde recuerdo yo continuamente, tu al lado manda el viento para salvarme, porque tú eres mi fortaleza. Dios mío, Dios mío, dígame que las manos venenos ya. Dios mío, Dios mío, dígame que las manos venenos ya. Dígame, Señor, porque tú tienes poder. ¡Aleluya! 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 ¡Señor! 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 Gracias.